Hoy vamos a dejar solos a los niños en esta mansión de 2 millones de euros Mientras que nosotros nos vamos a ir a un centro recreativo a divertirnos Uy uy uy, que harán Eso es lo que vamos a descubrir, porque hay 2 chicos y 2 chicas Además, hemos partido la casa por la mitad con una cinta roja la cual no se podrá pasar Para que las dos parejas no se puedan molestar y tengan que pasar obligatoriamente 24 horas juntos ¿Surgirá el amor? Yo no digo nada, vamos a decirlo a los niños, a ver como reaccionar Niños, vais a tener la casa solo durante 10 horas Son actualmente las 2 de la tarde Y todos los mayores nos tenemos hasta las 2 de la mañana Vais a poder hacer lo que queráis, ¿vale? Lo único que digo es que hay 2 chicas y 2 chicos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Los niños no sabían que tenían la casa partida en 2 Y que cuando cruzasen la línea ya no podían volver ¿Qué es esto? Vale, literalmente no se puede cruzar No se puede, no Igual, no Eh, ¿qué haces? No ¿Qué haces? Con el atón me quedo yo Bueno, nosotros rompamos la... Eh, no, no, no Eh, ¿yo qué haces? No, ¿qué haces? No, ¿qué haces? No pensé así Una y me la así Sí, yo me voy, te lo juro Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos pa' dentro Eh, eh, eh Tú quieta ahí un poco de intimidad, hombre Quietecito Obviamente el camarógrafo no podía pasar porque eran sus conversaciones privadas Así que lo que hicimos es llenar toda la casa de cámaras secretas para ver lo que hacían en cada momento Lo pesado que es aquí no me parece lo mismo Y el pobrecito ¡A ver, pobrecito! Yo, pobrecito, déjalo ¡Vámonos! Mientras tanto, nosotros estábamos cantando y divirtiéndonos en el coche Pero lo que no nos habíamos dado cuenta es que Natalia se había quedado en casa El caso es que yo no me he ido con los chicos porque aquí hay un chisme Es mi oportunidad de tener a los niños solas en casa y poder chismorrear con ellos y ver qué es de trama Si os dais cuenta, hay dos parejas Una hay Y Abril Y Valeria Y Sergi La cosa es que sí o sí tienen que ser esas parejas tal cual, he dicho yo Porque aquí hay amor Aquí hay tensión Es un poco de intimidad, ¿sabes? Me estás pidiendo que vosotros no estéis solos Sí, no estoy pidiendo nada Sí, yo se lo está pidiendo ¡Qué bonos! No, pero yo de aquí no me lo hago La cosa es que Una y Abril no me preocupan porque sé que se van a ir juntos Los que de verdad me preocupan son Valeria y Sergi Que es más difícil de que se junten Pero voy a saber nada Con el nuevo libro de Arta 7, La Isla Máxima Que ya sabéis que lo tenéis en el primer link de la descripción Y también en las librerías más cercanas de vuestra casa Oye, tú, ¿pero y esto? ¿Pero y esto? Uy, ¿habéis escuchado eso? Creo que Sergi está viniendo Yo me voy para atrás Acá han dividido literalmente toda la casa entera Pero yo no puedo salir ni nada ¿Pero cómo? ¿Pero qué es esto? Es la siguiente con tres Que no, que no Y nos va a facilitar los cuatro y ya está ¿Es cierto? No, no Tiene que estar ya con Sergi Pues si no quiero Ostras, tú, es que la mesa está dividida, tío Bueno, al menos Creo que me ha tocado la parte más grande también Se acaba de sentar en la mesa Es mi momento ¡Era! Mira, ven, Valeria, mira Quédate ¿Qué es todo algo ahí? Quédate Antes, cuando hemos pasado para acá Mira, lo he visto ¿Qué es de la hora? ¿Qué es de la hora? ¿Qué? ¿Qué? He visto algo de aquí ¿Qué has visto? ¡Pasar! 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 Mira, Sergi me parece que se ve por ahí así que ves con el... ¡Venga! ¡A luego! ¡Pasar! ¡Pasar! Pero cuando trato, ¿qué? De verdad está ¡Adee! 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 ¡Pasar! 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 ¡Sergi! ¡Buenas, buenas! ¡Sergi Parkour! ¡Eh! ¡Sergi, amigo! ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Pues, ¿qué hago aquí? Pues, yo estoy en todos lados, ¿eh? Ya vete aquí solito ¿No te gustaría estar acompañada de una mujer? De una chica increíble ¡Como yo! Y guapa y talentosa Como Valeria ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¿Qué va? No sé, es que te veo que muy solo ¿Tú sabes lo triste que es la vida? ¡Solo! 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 ¡Es mejor estar con una chica! ¡No! ¡Es mejor estar soltero! ¡Solteros está bien! Bueno, pero no significa que sea todo amable Puede ser cristiano Ya, es mi amigo Bueno, pero podría ser un poquito más allá, ¿no? Es que yo estoy muy bien con Valeria Es que es muy compatible contigo A ella también le gusta la fauna, los árboles ¡Wow! ¡Eso ha sido muy buenísimo, chaval! ¡A que sí! ¡Chica! ¡Te van a emperar todo el equipo! ¿Por qué no me das una oportunidad? ¿Para qué te has quedado así mucho mejor que el grupo ese? Pero es que no hay, ¿no? ¡Me ha ayudado a mi amor! ¡Te salí de la vida! ¡Me ha intentado una oportunidad! ¡Eso es un caballero tan generoso! ¡Eso es un caballero tan generoso! Pero bueno, no te preocupes Te traigo el nuevo libro de Artasieta en la Isla Máxima! Toma, Sergi, te lo puedes empezar a leer Pero antes Tienes que ir a hablar con Valeria Ay, te tienes que acercar a ella ahí poquito a poco ¿Tú me entiendes? ¿Pero para qué? ¿Eh? ¿Para mí qué? Es que no sé si de atrás o de atrás o de atrás? ¡Venga, hombre! No, no lo sé ¡Una ahí, una ahí! ¡Una ahí, una ahí! ¡Está viniendo Valeria! Así que tú vas a disimular Te vas a quedar aquí leyendo el nuevo libro que está súper chulo ¡Vale, niño! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Está al revés! ¡Aún! ¡Está al revés! ¡Que está al revés! ¡Tú, escúchame un momento! Tú te vas a quedar aquí para hablar con ella, intenta hacer lo que yo te he dicho ¡¿Qué hago?! ¡Veo a poner nervioso! ¡No! Y me voy a esconder porque tú nunca me has visto, ¿vale? Soy como un poma Me voy a esconder Tú te quedas aquí Yo no existo No me has visto jamás Soy un fantasma Soy producto de tu imaginación ¡Derji! ¡Corre! ¡Está viniendo Valeria! Vamos a escondernos Vamos a escondernos En un sitio seguro Vamos a ser una planta más como éstas de aquí ¡Pasare, paso! ¡Pasare, paso! ¡Corre! ¡Venga, va! Estamos ahí deseando entrar, ¿a que sí? Venga, va Vale, pues te vamos a explicar un plan que tenemos porque ¡Uy! ¡Quiero que me haces un amor! Tenemos que juntar a Valeria y Señor para ser dos parejas muy guapas ¡Au! ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Qué tal, guapa? Eh... Bien Uuuu... Se está recercando Ahí hay pasión Ahí hay amor Yo lo veo en la mirada, ¿eh? Muchos dirán que estoy loca, pero yo no me equivoco, ¿eh? Nuestro plan es que tenemos que juntar a Valeria y a Cersei Para ser dos parejas Yo y una y Valeria y Cersei Porque la verdad es que pegan un montón, ¿vale? Entonces la cosa es que Valeria no quiere Pero Sergi lo estamos rotando un poquito más cerca de... Sergi lo está deseando A ver, sí Yo creo que a Sergi le encantaría Pero el problema es Valeria Que hay que convencerla Así que ese es nuestro plan A ver, es que... ¿Quién querría estar con Sergi? ¿Sí? ¿Y tú? Bien Aquí leyendo el libro Pero yo así no lo entiendo ¿Por qué? ¡Sergi, está del revés! ¡Ah! Es verdad, gracias Sí, muy bien Eres mi lista Sí, sí, vale, vale Sergi no va nada mal Pero podría ir muchísimo mejor Claro, si siguiera mis consejos Déjate el rollo Ya que veremos Vamos ya A ver qué está haciendo eso Pesa Mira, si me está diciendo que es mejor Venga, va Tira, va Madre mía No sé si os acordáis justamente de este sitio En el cual vinimos a hacer una competición contra Guille y las niñas Pero Guille B en ese vídeo a mí personalmente me ganó Me cago en la maldita leche No te gané, te humillé Y aquí es... Y aquí estamos Vamos a hacer la revancha Pero ahora mismo va a ser un uno contra uno Yo contra Guille B Y ahora sí que sí, te voy a reventar, hermano Venga, inténtalo Te voy a reventar Inténtalo, mira, está más abajo que yo porque yo siempre estoy arriba Venga, ¿qué quieres? ¿Empezar tú o empiezo yo? Guille B, te voy a reventar la maldita cabeza Tú no lo sabes, pero yo ya te he ganado ¿Pero qué me vas a ganar si no me has ganado? Mira, empiezo tú, empiezo tú Guille B la va a palmar, ya veréis, confiar en mí Primera partida, te voy a reventar Bueno, eso ya lo veremos Guille B, ya sé que te voy a maldita mente a reventar Básicamente tienes 50 y... 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 ¿Lo grabas? Básicamente tienes 50 Y cada vez que le impulses a uno va a ir bajando Entonces, el que llegue más cercano a cero, gana Bueno, que no me cuentes tu vida ¡Empezamos! ¿Ves? Si le das 49, si le das 48, 47, 46... Ahora vemos que vale esto 45, 44, 43, 42, 44... ¡Hala, hala, hala! Bien que lleve, bien que lleve Va acelerando cada vez, claro Bien que lleve 38, 37, 10, 36, 35, vale ¡Hala, hala, hala! Bien, bien, está quedando muy bien ¡Hala, hala, hala! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Hala, 27, 26! ¡No me lo creas! ¡No me lo creas! ¡No me lo creas! ¡Que va a llegar al cero! ¡Que va a llegar al cero! ¡Que va a llegar al cero! ¡Vamos juntos! ¡Muy bien, Miguel! ¡Muy bien, Miguel! ¡Por super poco, tío! ¡Por poco acabo todo y gano la partida! Tengo que hacer 44 movimientos para igualarlo y 45 para superarle ¡Y a este maldito juego es imposible de completarlo! ¡Ya quedó muy poco para lograrlo! ¡Ahora esto lo veremos! ¡Porque harta siempre gana! ¡Esto va a ser complicado! ¡Pero no es imposible! ¡Vale! ¡Vamos a apuntar! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va mucho más lento, eh! ¡Estáte tranquilo! ¡Estáte tranquilo! ¡47, 46, 45! ¡Sí! ¡Aquí, aquí! ¡Está tranquilo! ¡Está tranquilo! ¡Vas a fallar! ¡Vas a fallar! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se te empieza a complicar! ¡Se te empieza a complicar! ¡Se empieza a complicar! ¡Anda se te complica! ¡No se complica nada! ¡Estás nervioso! ¡No se me hace nada nervioso! ¡No se me hace nada nervioso! ¡Un poquito, 24! ¡Eh, eh, eh! ¡Frénate, frénate! ¡Tú, tú! ¡Tú has jugado a aprovechar esto, eh! ¡Tú! ¡Para, para, para! ¡Mira, mira! ¡Diablo! ¡Porque está súper concentrado! ¡No, 8, 7, 6! ¡No! ¡Empate! ¡Empate, empate, empate! ¡Bueno! ¡Era complicado, tío! ¡Empate, chabón! ¡Es que es random! ¡Habrá que desempatarlo, ¿no? Los chicos están bajando por ahí una y abril. Voy a intentar comerles la cabeza para que Valeria y Sergi también puedan ser una feliz pareja. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué, Natalia! ¡Yo soy un arbusto! ¡Natalia, tú no te habías ido con los demás! ¿Qué haces conmigo? ¡Yo estoy en todos sitios! ¡Ey, a ver, escúchame! ¡No entiendo nada! ¡Cállate! ¡Baja la voz que están ahí, Sergi y Valeria! ¡Tenéis que ayudarme a que Valeria y Sergi sean una parejita bonita como vosotros! ¡A ver, Natalia! ¡Eso! ¡Lo íbamos a hacer eso! ¡Claro! ¡Es que has llegado tarde! ¡Aquí se ha abrado colectivo! ¡Todo el mundo feliz! ¡Ay, qué bonito! ¡No, ella prefiere! ¡Yuk me lo ha dicho! ¡No, yo no he dicho nada! ¡Calladitos estáis más guapos, eh! ¡Venga! ¡Qué asco! ¡Yo os voy a dejar por aquí! ¡Juntitas hasta el fin del mundo! ¡Ay, Natalia! ¡Natalia! 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 ¡Ya comenzamos! ¡Ay! Creo que Sergi y Valeria están por ahí, ¿eh? Sí, yo creo que también están por ahí. Además que en verdad no nos podemos ir con ellos mucho porque está la línea que separa todo. Vale, yo a Valeria antes no la he visto muy convencida de que quiera estar con Sergi, así que tú vas a hablar con Valeria y yo me quedo con Sergi, ¿vale? ¡Vale, vale, vamos! ¡Va, va! ¡Dale, dale, dale! Pues ahora creo que van a venir los chicos. No tardará mucho porque los tengo geocalizados, ¿eh? Aquí en el chisme móvil. Y les voy a contar toda la situación porque yo no sé qué voy a hacer, la verdad. Creo que se lo voy a explicar y creo que me van a dar una buena solución. Aunque mejor solución que la mía, no hay ninguna. ¿Sabéis si están leyendo el nuevo libro en la Isla Másquema? ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué bonito! ¿Le llevas a Valeria y yo me conseguí? ¡Sí, hombre! ¡Ya te lo acabo de decir! ¡Venga, va! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacéis aquí? ¡Vuela! Bueno, ¿qué tal estáis? Aquí, mira, aquí tranquilamente. ¡Qué bonito! ¡Leyendo el nuevo libro en la Isla Máxima, ahí juntitos! ¡Sí! ¡Mi princesa! Pues, ¿no sabéis que tú tenéis conmigo? Y tú, Ceci, con una. ¡Venga, va! ¡Ariendo! ¡Va, ven para acá! ¡Fulso! ¡Mira, mira! ¡Ahí está el chico! ¡Chico! ¡Hola, Natalia! ¡Hola, Natalia! ¡Silencio! Tengo chisme. Pero... ¡Mmm! ¡Si tienes chisme! ¡Pero no has venido a conocer a la recreativa! ¡Ey! ¡Auto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga! ¡Apreta, hombre! ¡Apreta! ¡Que esto no se supone! ¡Apreta! 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 ¡Esto es una conversación de hombres esa, sí! ¡Acaba tú! ¡Apreta! ¡Así! 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 ¡Como un hombre! ¡Como un hombre! ¡Como un hombre! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Si hay cosas! ¡Ay! ¡Ay! Hay que aprovechar ahora, Sergi, que la tienes en el bote! O sea, es buena, pero... ¡¿Como que es buena?! ¡Es buenísima! ¡No ves ahora como se me lo estoy leyendo! ¡Ay! ¡Tienes que verla! Ya! ¡No! que ya no quería mucho también. Sí, sí, sí quiere, porque entonces no lo haría conmigo eso. Va, Valeria, digo que va a caer ya la noche, además el sexy no te va a molestar, porque yo lo conozco perfectamente, es una persona increíble, a mí me ha tratado genial, imagínate, río, o sea, te trata como una princesa, ya, pero, o sea, yo hago mis cosas y ya está, si no quiero, no quiero y no, no pasa nada, además que te trata genial y es muy guapo y también, pues, tengo una idea, ya está cayendo, está a punto de caer la noche y si veis una peli juntos, con Palomita 66 en el sofá tan tranquilo, sé que me he tratado muy bien, pero es que, no sé, Abril todavía, no sé, él también me ha dicho de ver una película, pero yo le he dicho que no. La cosa es que Unai y Abril están en una parte de la línea y Valeria y Sergi en otra. Vale, bien, se han dividido por Paleria, así que, que estoy intentando juntarlos, tanto a Valeria con Sergi como a Unai con Abril. Complicado, ¿no? Eso. Qué va, es que para mí es para sumir. Sergi estaba ahí pichipinchada que estaba intentando estar con Alie, pero bueno, da igual ya. Vale, vale, yo me voy con Valeria, pero te voy a decir una cosa, deja Abril en paz, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, porque no paras, porque no paras. Porque esta línea esta se metió un puñetazo en toda la cabeza. ¿Ves? Y le dices que has perdió la conciencia y que sí, que sí que quieres ver la peli. Que te habías equivocado. No sé, Abril. Que sí, Valeria, hoy pobrecito, que me da pena. Además pegáis mucho, ¿a que sí? No sé, bueno, Abril, a lo mejor si, no sé, me lo pienso. Si te lo piensas, no. ¿Vas? Y le dices que vais a ver una película y, y, y nada, hay cosas que van a pasar seguramente luego. A ver, Abril, no va a pasar nada, eso ya te lo digo yo. Bueno, pues, pues si no va a pasar nada, ver la película tan tranquilamente como amigos que sois, ¿no? Pues ya está. Bueno. Venga, va, va. Para afuera. Ay, Valeria. Bueno, yo en realidad lo veo, Valeria es buena chica. Sí, tenemos que intentar juntar a Valeria y a Sergi. Ahí. ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí! Y nuestra visión con Natalia va a ser que una y a Abril sean oficialmente novios. Así que chicos, ¿qué hacemos, qué hacemos? Vale, vale, eh, nosotros vamos a la habitación a poner unas luces o algo. ¡Uy, es muy buena idea! Que parezca que haya mucha, mucha luz, realmente va a oscurecerse en nada. Así que por la noche es el momento. Y nosotros ponemos luces en mi habitación, ¿vale? ¡Vete, Natalia! ¡Vámonos! Bueno, bro, que deje ya a ti a Abril, bro. La voy a dejar a Abril, ya con Abril lo que quieras. No, no, no es por eso, bro, porque le estás haciendo daño. Le vas a hacer daño. Venga, pírate ya con la Valeria. Sí, que le vas a hacer daño, bro. Te pides ya. Vale, pero no le hagas daño. ¡Pírate! Qué pesado de chava. Por la noche, las dos parejas se encerraron los cuartos. Y nosotros decidimos hacer esto para ver qué es lo que hacían. ¡Ya es de noche! ¡Ya no es de noche! Bueno, 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 chicos. ¿Qué creéis que estarán haciendo ahora mismo los niños? Jugar a la Play. Estudiar. Los niños no estarán haciendo eso. Estarán en sus habitaciones haciendo algo que nosotros no sabemos. Jugar a la Play. No, estarán jugando a la Play. Hablar por WhatsApp. Tampoco estarán... Contar historias de miedo. Yo la verdad es que creo que algo rarillo puede estar pasando entre Unai y Abril. Por lo cual, por favor, Natalia, ¿podemos ir arriba a espiarnos? Bueno, no. Vamos a espiar a Sergi y a Valeria. La clave es espiar. Da igual a quién. Pues yo, de hecho, voy a ir con Naka a espiar a Unai y a Abril. Que, de hecho, Naka ya está por ahí haciendo. Así que ahí os quedáis. ¡Oye! Natalia. ¡Van por un paso por delante nuestra, tío! ¡Qué odio! Vale, escúchame. ¡Vamos a espiar a Sergi y a Valeria! ¡Vamos, tía! ¡Vamos! Bueno, chicos, ya se ha hecho de noche, así que Valeria, ¿qué hacemos? Ver una peli, ¿no? ¿Qué va a ver una peli? ¡Es raro! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí, sí, sí, ven aquí! ¡En aquí! ¡En aquí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Shh! ¡Agánchete, agánchete! ¡Ay! ¡Ay, es estúpido! ¿Qué? ¡Ay, estúpido! ¡Ay! ¡Natalia, para allá! ¿Qué? Vale, está Sergi y Valeria, a ver qué es lo que hacen. ¡Hala, hala, hala! ¡No, mira! ¡Hazle! ¡Ah! ¡Esto no te da! ¡Ah, sí! ¡Eso sí! ¡Ay! A ver si Sergi por fin hace algo romántico, una peli con palomitas, chocolate. ¡Eh, pues mata las brazos y que se están pegando a la lechazos con las armuelas! ¡Oye, qué más! ¡Cállate! 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 ¡No hace gracia! ¡No hace gracia! ¡Cállate! 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 Oye, y ahora me ha llegado la noche y así vamos a dormir juntos. ¿A ti cómo te gustan los chicos? A ver, a mí me gusta que me traten bien. ¡Oh, yo! Bueno, pues me gusta que me traten bien, que no se suspendan ninguna. ¡Ya la soy yo! ¡Me están escribiendo! ¿Por qué has suspendido casi todas? Bueno, eso fue el pasado. Vale, tengo que suspirar, corre. Pero cuidado con la línea. A ver, con cuidado. ¿Están yendo? ¿Se están yendo? ¡Oh, al cuarto de abril y una hay! Vale, vamos, 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 rápido, rápido, rápido. Bueno, y eso de físico me gusta así, como morenito. Como yo. Bueno, no veis estos brazos y estas piernas. Mejor que las delitos. Que sean fuertes. Estás descubriendo. Solo digo que me estás descubriendo. Vale, pero tenemos que buscar la línea porque tenemos que encontrar. No sé qué podemos encontrar. ¡Eh! ¡Qué tarde, papacitos! ¿Qué hay que estar haciendo aquí vosotros? Nada, 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 no. No, nada. Venga, mételos, mételos, que hemos estado esperando. Métete, hombre, métete, métete. Y cuidado con la pisa de la línea, hombre. ¿Qué estás haciendo, tío? Pues estando juntos, a ver, con mi princesa. Acaba de decir princesa. Eh, sí. Bueno, dejemos esto. La verdad es que, bueno, en fin, que queríamos espiar a una y a Abril. A ver qué estoy haciendo. ¿Por qué? ¡Ve tú no eres la realidad, chisme! A ti te tiene que gustar el chisme, ¿no? No, pero es que esto es demasiada información en un día. Entonces yo no puedo ir por todas partes. Bueno, no, 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 no. Que sí, que muy bien. Que vamos a espiarlo. ¡Ahora lo contamos, venga! ¡Adiós, parejita! Para el máximo de contigo, estamos justamente a la puerta donde está una y a Abril. Nosotros están haciendo cosas muy raro. Vamos a entrar en 3, 2, 1, ya. Bueno, a Abril, ya que estamos solos en casa. ¡Adiós, parejita! ¡Adiós, parejita!